el problema 5 de la hoja de problemas y para ello lo que recomiendo es que utilicéis el formulario de examen de mecánica de fluidos que os hemos puesto en la tarea adjunta también. Bajáis, la primera hoja son las ecuaciones integrales, la segunda hoja son los números adimensionales y ya en la tercera hoja aparecen las fórmulas de capa límite viscosa, térmica y másica. Entonces, el problema que vamos a resolver es el que lo vamos a resolver con Python y dentro del entorno de Google, Google Collaboratory o Google Collab, más abreviado que es este icono de aquí. Google Collab ya sabéis que es un documento de Google Drive como de la equivalente, igual que tenéis un documento que es Google Docs, Google Sheets, Google Jamboard etcétera, es un documento más. Bueno, pues entonces el problema que vamos a resolver es el problema 5 de la hoja de problemas. Os lo explico un poco. Tenemos una placa plana de 120 centímetros de longitud y 200 centímetros de anchura. Está a 10 grados centígrados y está rodeada por una corriente de aire a 30 grados centígrados de una atmósfera y con una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces pide calcular estas cuatro cosas que tenemos aquí que iremos viendo de una en una. Entonces lo primero que hacemos es recopilar los datos del problema que tenemos aquí. Veis que en Python si queréis poner un comentario se pone con la almohadilla esta. Así os sirve el comentario. Entonces L mayúscula está reservada para la longitud de la placa que son 120 centímetros por lo tanto 1,2 metros. Yo os recomiendo que utilicéis siempre todo en el sistema internacional para que no haya problemas de unidades. La anchura de la placa B era 2 metros entonces ponemos aquí un 2 200 centímetros 2 metros el delta de T entre la placa y el exterior la corriente de aire de 10 a 30 ponemos ahí 20 grados centígrados la velocidad exterior V 6 metros por segundo y luego ya a continuación ponemos una serie de variables las variables termodinámicas del aire por ejemplo la viscosidad nu viscosidad cinemática K la conductividad térmica del aire alfa la viscosidad térmica del aire y ron la densidad del aire dadas a la temperatura que está indicada a 30 grados. Bueno, pasamos hasta a crear una serie de funciones en Python las funciones en Python se hacen con la variable con la parábola clave def y luego se termina se ponen aquí los argumentos de la función y luego se termina poniendo dos puntos. Luego ya el propio Google Colab os dejará aquí dos espacios de margen y esos dos espacios veis que tienen que estar por toda la función y cuando ya termina el Python se da cuenta de que hemos terminado la función porque ya los dejamos de tener este margen de aquí, este sangrado. Entonces una función que creamos es el número de Reynolds que es muy sencillo ue por x partido por nu creamos el... para crear estas funciones nos fijamos pues aquí en las funciones que tenemos en el formulario Reynolds está ahí también vamos a crear otra función para tau el esfuerzo viscoso en la pared etc. otra función para la función viscosa para la fuerza viscosa total el calor por conducción en un punto x ¿de acuerdo? y el calor total intercambiado la potencia total intercambiada con la placa. Bueno, pues entonces hemos calculado aquí una variable intermedia Prandall, el número de Prandall que es nu partido por alfa y luego calculamos los números de Reynolds tanto en la posición en x igual a 60 centímetros como aquí por ejemplo veo que esto no estará correcto este x tendríamos que ponerlo aquí antes de... si no, no estará valdrá cero un segundo aquí tenemos que poner el x x igual a 0,6 con lo cual ya podemos calcular el número de reinos en esa posición el número de reinos en toda la placa reinos basado en L y aquí lo que hacemos es imprimir con print imprimimos esos números de reinos tanto en x igual a 0,6 metros como al final de la placa en toda la placa y comprobamos si son todos menos de 5 por 10 a la 5 que entonces la capa límite es laminar luego pues simplemente llamamos a las funciones de el esfuerzo viscoso en la pared del el flujo de calor en la pared en x igual a 60 centímetros el flujo de calor por conducción en 60 centímetros la fuerza viscosa sobre todo en la placa y la potencia intercambiada contra la placa y entonces si le damos aquí al play Google Collab pues saca estos valores un número de reinos de 240.000 en 0,6 de 480.000 en 1,2 en toda la placa ambos valores son menores de 5 por 10 a la 5 por lo tanto es capa límite laminar y aquí tenemos los valores para el esfuerzo viscoso en la pared a 60 centímetros 0,029 pascales el flujo de calor por conducción en x igual a 60 centímetros 124,5 vatios por metro cuadrado la fuerza viscosa en toda la placa 0,1 newtons y la potencia intercambiada contra la placa 423 vatios ¿de acuerdo? bueno pues con esto está el problema explicado si os dais cuenta los problemas de capa límite simplemente consisten en en aplicar se resuelven en una línea que es es hacer este cálculo el cálculo que nos corresponda aquí tenemos el cálculo por ejemplo de la fuerza viscosa y esta fuerza viscosa pues simplemente si os fijáis lo que está seleccionando ahí esta fuerza viscosa es escribir esto 0,5 por rho por v al cuadrado escribir esto aquí que tenemos aquí 0,5 por rho por v al cuadrado por 2 por v por l por tal todo esto escribirlo tal cual aquí sin cometer ningún error entonces los problemas de capa límite se resuelven muy fácilmente simplemente aplicando la fórmula ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias por vuestra atención